Las autoridades del Departamento de Arauca investigan quiénes fueron las personas que pintaron unos grafitis alusivos a la guerrilla de la FARC en el municipio de Saravena. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación investigan los grafitis que fueron pintados en algunas paredes en el municipio de Saravena alusivo a la guerrilla de la FARC. Al parecer esto lo estarían haciendo por el anuncio hecho por la guerrilla de la FARC de retomar las armas. Bueno, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, viene adelantando todas las labores de investigación para dar con los responsables de estos grafitis. Igualmente estamos haciendo planes especiales con nuestras fuerzas militares para evitar que estos hechos se vuelvan a presentar, no solamente en el municipio de Saravena, sino en todo el departamento. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, aseguró que no es muy común que la guerrilla pinte grafitis en los municipios. No es muy común, lastimosamente estos grafitis fueron pintados cuando se hace un anuncio por parte de las disidencias de las FARC y muy seguramente puede tener alguna relación con este hecho. Las fuerzas militares seguirán combatiendo las diferentes guerrillas que existen en todo el territorio colombiano. La Fuerza Pública seguirá actuando con contundencia contra los grupos armados organizados. Independientemente de su denominación, seguiremos luchando para que este país viva en convivencia y en paz. El alto oficial le hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho de delictivo que se esté presentando en cada uno de los siete municipios del Departamento de Arauca. La Fuerza Pública La Fuerza Pública